Yo no sé por qué me engañas y yo Si yo te adoro Quizás la culpa poemía Que no supe de ponerme Desde el principio Quizás la culpa poemía Que no supe de ponerme Desde el principio Si yo no sabía Serías capaz de traicionarme Capaz de engañarme Después de ver Yo no quiero ver Que no sé qué tienes O a base del amor No te dudas de ver Que estás olvidando todo Que nunca padecido Y un poco cansado de mí No me engañaste Tu cuerpo me extrañó Eres sofrante Y un poco cansado de mí Y un poco cansado de mí Yo no sé por qué me engañas Si yo te adoro Yo no sé por qué me engañas Yo no sé por qué me engañas Pero me equivoqué Yo no sé por qué me engañas No sé por qué me engañas Yo no sé por qué te adoro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!